Senador, en relación a la campaña, que bueno, ya se acerca el 27 de octubre, ¿hay diferencias en cuanto al tenor en que se lleva adelante de la campaña anterior? Bueno, cada campaña tiene particularidades distintas. Nosotros desde nuestro lugar en esta campaña, a mí en particular, me toca acompañar a los candidatos locales, en este caso lo estamos haciendo con Francisco Pérez Lindo, justamente hoy vamos a estar acompañándolo en lo que es el lanzamiento, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto, con la posibilidad de trabajar en un espacio que lideramos desde el año 2007 en el departamento y al cual se suman los intendentes, presidentes comunales. Y bueno, que nosotros de alguna manera lo hacemos desde la visión de trabajar en conjunto, sumándonos en positivo y creemos que eso en definitiva la gente lo recepta, lo interpreta y bueno, nos acompaña, nos brinda su apoyo en cada oportunidad, como hoy es el caso en esta visita. Bueno, pareciera que bueno, en estos tiempos por ahí se agudizan un poquito más las diferencias.